¡Suscríbete al canal! 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 Arratrado por los suelos Era que Dios se sentía solo y necesitaba un compañero Era que Dios se sentía solo y necesitaba un compañero Hay un ángel más en el cielo que nos dejó sin consuelo Con paz por mujer no llore Porque a mí me sucedió Estaba llorando una y que me aparecieron dos As a mighty big woman But I can't even walk With all him holding my hand La décima es como el río Un viejo camino que anda Y florecen las parrandas Como un ramo de rocío Con un ramo de rocío Con un ramo de rocío La décima es como el río C assault a la ciudad y se creara ¡Gracias!